Este 8 de marzo han sido convocados varios agentes de la Policía Nacional para los cursos de ascenso. El inconformismo es porque se dice que al parecer estas pruebas, al parecer, podrían estar amañadas. Por obvias razones vamos a admitir el nombre de este agente. ¿Realmente ustedes están de acuerdo o no con estas pruebas? Buenos días. Buenos días. La verdad no estamos de acuerdo. Debido a que en todas las pruebas que hemos realizado, en mi caso ya son cuatro, siempre han venido siendo manipuladas. Lastimosamente en las anteriores se ha comprobado que ha habido fraude, pero no se ha podido demostrar. ¿Usted se ha presentado cuatro veces a estas pruebas y no ha ascendido? No. Ya llevo cerca de 12 años en la institución y llevando el mismo grado, el mismo sueldo, que la verdad no compensa todo el trabajo que hemos venido desarrollando. ¿A usted le han intentado vender los formularios, vender las preguntas para poder ascender? No, pero sí a muchos compañeros donde sí se ha demostrado que han ascendido por influencia, otros porque sí la han comprado. Inclusive en la última prueba que tuvimos se logró demostrar que en realidad hubo fraude, hubo muchas inconformidades, o sea, hubo también falta de, como le digo, no hubo seriedad por parte de la empresa supuestamente, pero la realidad es que esto viene siendo manipulado más por la institución que por la misma empresa que la que hace la prueba. Bueno, ustedes este 8 de marzo han sido convocados a nuevas pruebas. ¿Cuántos agentes se van a presentar? Nos vamos a presentar 30 mil patrulleros y donde solo hay plazas para 3 mil 500 patrulleros. Supuestamente, después de la última prueba, autorizaron aumentar 500 plazas más debido a que se protestó y se demostró que la prueba había sido manipulada. ¿Y qué dicen aquí en Nariño los altos mandos? ¿Ustedes se han reunido con ellos? ¿Le han expuesto a esta situación? La verdad, sí se quiere exponer a esta situación, pero nunca hemos tenido como ese apoyo por parte de los superiores. Siempre han tratado como de manipulación, de taparla a esta situación y nunca nos han escuchado. Es decir, ¿ustedes no van a presentar pruebas del 8 o qué van a hacer? Nos vamos a presentar, pero la verdad nadie estamos de acuerdo. Por eso se ha convocado a los familiares, quienes también van a demostrar como el inconformismo por la situación en la que nos encontramos. ¿Ustedes creen que puedan estar amañadas estas pruebas? Exacto, sí. O sea, imagínense, la prueba la repite la misma empresa. La que hizo la anterior prueba, supuestamente la vuelve a hacer a raíz de que van a corregir algunos errores que se cometieron en la prueba anterior, pero pues, la verdad no tenemos ninguna garantía con esta situación. ¿Qué le quiere decir usted a los altos mandos de la Policía Nacional? Que por favor reconsideren esta prueba, ya que la única solución que habría, y no habría ningún inconformismo por parte de nosotros los patrulleros, es que se ascienda por antigüedad. Eso es lo que estamos pidiendo. La única petición de nosotros es que nos asciendan por antigüedad y se acabaría todo problema que, por ejemplo, ahorita hay muchas demandas por parte de los mismos compañeros y créanme que esto deteriora más la institución.